plantearon que el conflicto gira fundamentalmente en torno a los altos niveles de concentración de la tierra y del poder político dinámica que en muchas ocasiones se ha apoyado en el poder del aparato estatal y ha estado ligado en control de recursos naturales y mineros a su vez este problema ha derivado en dinámicas de violencia y explica el carácter permanente de la guerra a lo largo de la historia nacional y en el último periodo de profundización del conflicto en lo que refiere a la articulación campo-ciudad debe entenderse que los problemas productivos del campo tienen impactos muy importantes en la ciudad en este sentido se cuestiona la visión asistencialista que a juicio de los participantes tiene el Ministerio de Educación con el sector rural con el sector primario fundamentalmente se plantea que el campo sin salonamiento de la industria y la ciudad y viceversa no existe existen condiciones particulares de las mujeres en el marco del conflicto armado y el problema agrario y rural mujeres que luchan por el acceso a la tierra son amenazadas, desplazadas y asesinadas por su labor como defensoras de derechos de campesinos y campesinas estas condiciones de violencia no permiten el desarrollo de procesos productivos y organizativos en el campo se plantea también como elemento general que la política de tierras actual digamos tiene crisis o hace crisis por los problemas fiscales generados a los campesinos así como por el papel de los registros para efectos de redistribución de tierras la ley de redistribución es realmente una ley de victimización plantean algunos por otra parte se plantea que el Banco Nacional de Desarrollo Actual no recoge a la población rural la invisibiliza, promueve prácticas de tranquilización y cambio de uso del suelo no reconoce el problema de la concentración de la tierra, privilegia monopolios y monopsonios desconoce la relación entre grandes emprendimientos y el desplazamiento forzado perpetuando el conflicto lo que significa que la ley de víctimas y el desarrollo rural se fundamenta en la modificación de la economía para garantizar la extranjerización de la tierra y no para resolver las causas del conflicto y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de otra parte varios sectores plantean que la paz debe ser construida por todos en un proceso a nivel nacional se plantea la necesidad de espacios de participación directa se reconoce la importancia de este foro en todo caso la paz debe comprender la justicia social se plantea que una paz duradera debe eliminar cualquier tipo de inequidad y explotación es importante reconocer efectivamente la condición y el carácter multicultural del país y la importancia del diálogo con gremios del sector privado para avanzar en la construcción de la paz finalmente en términos de los elementos generales se plantea por algunos sectores que debe haber una voluntad manifiesta de paz por parte del Estado que se exprese en la generación de condiciones reales para la paz por medio de un cese bilateral al pueblo la visibilización de la población rural en el plan nacional de desarrollo una entrega legislativa en torno a los megaproyectos cese a la evangelización de las tierras, seguridad, desarrollo rural y soberanía alimentaria además la creación de la línea de inversión para la paz el acceso a la información de la población frente al avance de los diálogos y un acuerdo desde la mesa sobre la presentación, divulgación y consulta de proyectos y todo esto con un carácter vinculante entre las partes desde esta visión también se plantea que el discurso del gobierno nacional de un nuevo desarrollo rural no es consecuente con los elementos que recoge o plantea el plan nacional de desarrollo este plan nacional actual se refiere a los debates legislativos y está marcado por una ausencia en la discusión de la consulta previa y de la reglamentación de las zonas de reserva campesina en síntesis el plan nacional de desarrollo no permite la discusión y el avance en la mesa de diálogo como elemento general también se pide exigir a la población civil del conflicto andado de forma definitiva y muchos plantearon que la paz no se critica, se exige con relación a los temas el primero acceso y uso de la tierra, tierras improductivas formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva a pesar de que algunos elementos se repiten y vamos a tratar de suprimirlos por tiempo guardaremos del todo caso fidelidad a las discusiones que se dieron en las veces se proponen como algunos pilares de la propuesta de desarrollo rural la identidad de género y la generación de políticas de formación y trabajo para jóvenes campesinos en perspectiva de la producción campesina y no para el empleo en motivos y productos de la denominada oferta agroexportadora la protección del medio ambiente, la construcción de formas colectivas de uso del territorio y la autonomía por parte de las comunidades en cuanto al uso y goce de recursos ambientales, renovables y no renovables así como el carácter plural y multicultural de los territorios en materia de acceso a tierras el Estado es el encargado de realizar las compras directas para evitar la despopulación de precios observable hoy en varias regiones del país y que impide el acceso a las comunidades locales generando a su vez un sistema de subsidios integrales para organizaciones y comunidades con el propósito de efectuar dichas compras también es responsabilidad estatal la evaluación del potencial adjudicable de batidos así como la exploración y profundización de alternativas de uso y susto de las tierras la redistribución de tierras debe colocar particular atención a la situación de los desplazados y pequeños productores con una política que afecte tierras que han sido expropiadas al narcotráfico y aquellas que no son explotadas adecuadamente aplicando la extensión de dominio a las tierras improductivas de igual manera se reitera la necesidad de titulación efectiva de tierras por parte del ICTOB proponiendo a su vez la discusión sobre la titulación de áreas que fueron ocupadas antes de ser declaradas zonas de reserva forestal se presenta una posición sobre las zonas denominadas como protegidas por el Estado en tanto que de estas no debe extraerse a la población son las propias comunidades campesinas indígenas y a sus predescendientes quienes deben protegerlas en términos de la propiedad sobre la tierra un elemento reiterado en varias interpretaciones es la necesidad de eliminar la concentración y limitar el latifundio no solo por consideraciones de equidad y mejoramiento de condiciones sociales sino por los impactos negativos de la concentración en términos de productividad en este contexto una de las participantes considera que debe fijarse en el área de mil hectáreas como tope máximo de titulación por familia para evitar concentración y promover el cuidado del medio ambiente otra posición considera que este tope máximo debe fijarse en 100 hectáreas mientras que otras posiciones sobre este punto señalan que el tamaño y la adjudicación de precios deben hacerse con base en un análisis que define la unidad agrícola familiar consultando las características propias del territorio en cada región del país algunas intervenciones propone la nacionalización de la tierra para que forme parte de la hacienda pública en la que el Estado define una política pública que ha establecido un orden en el derecho de explotación de superficie adicionalmente se señala que debe revisarse detenidamente la regulación que sobre el derecho de superficie ha propuesto el gobierno nacional en el corredor del proyecto de la tierra de la ciudad pues implica la entrega del territorio a las grandes empresas conforme como lo disponen los artículos del 279 al 291 del 307 al 316 del proyecto para dirigir conflictos por tierra se plantea la necesidad de crear tribunales especializados al interior del sistema de justicia de igual manera se propone la nacionalización de terrenos en los cuales no sea posible determinarles su propiedad usándolas como base para una redistribución se presentan también varias propuestas en el sentido de incrementar la tributación en lo rural haciendo una diferenciación entre la titularidad de la tierra sobre su uso según vocación productiva el incremento de la tributación predial en lo rural en función de características debe permitir la definición de tarifas impositivas progresivas para tierras ociosas en lo relacionado con la propiedad de la tierra en comunidades desplazadas se propone la restitución de tierras a víctimas dentro de los terrenos mismos que les fueron despojados aunque no cuente con el título otra propuesta en este sentido enuncia que la entrega de las tierras debe serse a grupo de desplazados sino de manera individual y acompañada de proyectos productivos que hablen a ciudadano y paz por parte del sector empresarial se señala que el entornamiento de tierra de tierra como parte de un proceso de paz debe ir de la mano de dos condicionamientos claves proyectos productivos y medidas de seguridad que contrarresten la posibilidad de que las tierras sean abandonadas posteriormente por razones de sostenibilidad económica o de despojo violento o ventas por intimidación igualmente se considera que existen experiencias interesantes que pueden revisarse en las tierras improductivas han sido transformadas en tierras fuertes y altamente productivas en cuanto al tema de usos textuales se presenta un importante bloque de críticas y propuestas sobre el aprovechamiento de los recursos mineroenergéticos para el caso de la pequeña minería y la minería artesanal se propone la necesaria despenalización y persecución de esta actividad que conduzca a no perpetuar la estigmatización de este tipo de producción permitiendo su desarrollo de manera sostenible desde la perspectiva ambiental se señala que es totalmente factible la protección del medio ambiente con proyectos mineros sostenibles a cargo de las comunidades campesinas a la par con esas propuestas se considera necesario el estímulo de la producción del oro verde algunos señalan que debe aplicarse la extensión de dominio a las tierras improductivas atendiendo lo dispuesto a la constitución nacional y según el procedimiento dispuesto por una nueva ley del mismo modo se aboga por la legalización de títulos mineros en manos de los pequeños productores de igual manera se incluye el desarrollo de la consulta previa libre e informada a las comunidades campesinas indígenas y autodescendientes frente a grandes proyectos mineroenergéticos como figura que contribuye a proteger su autonomía sobre los recursos ubicados en sus territorios se propone reglamentar la consulta previa se considera que según la vocación productiva de las tierras se debe avanzar en la organización de clústeres regionales también se propone limitar la cantidad de tierra dedicada a biocombustibles y destinar una mayor esparaseguridad alimentaria se presenta también como propuesta la información de zonas especiales de desarrollo para lugares con presencia de cultivos de uso ilícito acompañadas de una institucionalidad especial para estas zonas se propone aprobar por ahí la posibilidad de usar 50.000 hectáreas para cultivos de la marihuana y coca como uso tradicional siguiendo el modelo de Bolivia y como modelo de desarrollo ambiental se propone revisar las experiencias de Costa Rica, Bután y Nueva Zelanda un número amplio de intervenciones relacionadas con las zonas de reserva campesina muestran apoyo a esta figura en tanto se consideran parte de la política de desarrollo rural planteando también su fortalecimiento se destacan elementos como la idea de crear las zonas de reserva en cualquier área del país y no solo en terrenos baldíos se propone la creación de las zonas de reserva campesina con el objetivo de estimular formas de propiedad colectiva se señala que son zonas de reserva campesina todas las áreas conformadas mediante programas de redistribución de tierras de Lincora y de Lincode se presenta como propuesta que los territorios sustraídos a zonas de reserva forestal deben estar destinados a zonas de reserva campesina igualmente se propone la creación de un sistema nacional de zonas de reserva que implica la articulación entre comunidades campesinas y étnicas la academia, el estado y empresarios agroindustriales lo anterior como instrumento capaz de contribuir con la reforma agraria integral dicho sistema debe ser financiado con recursos públicos para la ejecución de planes de desarrollo sostenible otras propuestas alrededor del tema del acceso y uso de la tierra señalan necesidad de formalizar y reglamentar las zonas de reserva campesina en tanto se ve una ausencia de una reglamentación para las mismas que contrasta con las zonas empresariales que si están reglamentadas se propone también en este mismo sentido abogar por la protección y la ampliación de resguardos indígenas pero generando modos de compensación a colonos y campesinos varias intervenciones apuntan a la construcción de territorios interécticos los cuales deben permitir la convivencia de las comunidades indígenas campesinas y afrodescendientes teniendo en cuenta que varias regiones presentan conflictos de diversa orden entre etnias y comunidades que las habitan se propone por tanto la disponibilidad de territorios para desarrollar proyectos productivos propios y de mutua complementariedad reconociendo las diversas formas de habitar y usar el territorio por parte de campesinos indígenas afrodescendientes y dando viabilidad a la construcción y en función de planes de vida por parte de las comunidades la propuesta específica de la asociación de zonas de reserva campesina para resolver conflictos de la tierra que surjan con territorios indígenas y afrocolombianos es la construcción de consejos interéctivos señala que en todo caso es importante que la comunidad tenga control sobre la tierra se plantea también se alerta sobre la necesidad sobre el asedio permanente por la dinámica del conflicto que sufren los trabajadores y las organizaciones y comunidades campesinas indígenas y afrodescendientes por el acceso y uso de la tierra la restitución y el retorno otras propuestas plantean o recalcan la necesidad de medidas para garantizar el acceso y titulación a la tierra por parte de las mujeres es fundamental eliminar los obstáculos jurídicos que incluyen el acceso a recursos productivos tierra y financiamiento así como servicios de salud educación y cuidado de la infancia se presenta la propuesta de que aquellas fincas donde se han violado los derechos laborales y derechos humanos sean adjudicadas a cooperativas empresas comunitarias u otras formas asociativas de los trabajadores del campo se presenta la preocupación específica por un proceso de apropiación de la tierra del departamento de Córdoba a precios exorbitantes que ha encarecido la tierra y que alejan la posibilidad de que los campesinos accedan a ella para producir el pan coger por cuestiones de tiempo y entendiendo que la mayoría de propuestas son reiterativas en las mesas simplemente quería una mujer fracosa importante que fue insistente en la mesa se especifica el tema de las comunidades reizales en el archipiélago de San Andrés plantearon un diagnóstico en el que el archipiélago ha venido perdiendo sistemáticamente el territorio y por lo tanto plantean que se declare el departamento archipiélago como territorio raizal y por territorio se entiende no solamente la isla sino también el mar y bueno el resto de los insumos quedan consignados en la autoridad muchas gracias